¿Qué tal, Laurey Joaquín? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias, Presidente, por atender. Bueno, se viene el Día de Campo, ¿no?, en Alvear, este evento tradicional. Todavía faltan algunos días, no es que sea el próximo fin de semana. Pero bueno, la idea es ir palpitando un poco este evento, que ya es una tradición, ¿no?, para General Alvear, y que aparte no solo sirve para ir a comer, sino para que el sector ponga de manifiesto, ¿no?, ciertos reclamos y ciertas cuestiones que consideran que son importantes que se traten. Exactamente, ya estamos en lo que es la antesala de la Fiesta Nacional de la Ganadería, de zonas áridas, y como bien vos decías, ya lo tenemos encima prácticamente al Día de Campo, que se realizará el 6 de abril. Pero bueno, tenemos unos días ahí entre medios no laborales, y cuando queremos acordar ya llegó y nos pasa por encima. Día de Campo, un evento que fue diseñado justamente también para asajarlo a ustedes, lo que es la prensa, la prensa de la zona. Y bueno, en esta oportunidad lo vamos a hacer en un campo acá muy cerca de General Alvear, a 30 kilómetros, que está sobre la ruta, con muy buenos accesos, y queremos mostrar el potencial que tiene la ganadería de Mendoza y de Alvear, justamente invitándonos a este lindo campo que vamos a compartir el 6 de abril. ¿Dónde se consiguen las tarjetas? O sea, ¿cómo hacen los interesados? Mirá, la manera más fácil es ingresando a la página web de la fiesta de la ganadería Alvear. Ahí, cuando entran a la página, hay un link que lo lleva y le da las diferentes formas de acceder a la compra de entradas. Y nada, es todo con ingreso con QR, le va a llegar un QR al cual le pueden hacer una captura de pantalla. Y después, bueno, cuando están los respectivos controles del día de campo, va a ser algo chico, no más de 400 personas que van a estar en el lugar. Así que, nada, ya lo tenemos bastante aceitado al evento para atenderlos de muy buena manera. Sí, acá estaba viendo yo, si uno pone en el Google fiesta de la ganadería General Alvear, te tira en primer lugar, ¿no? La página... Te tira en primer lugar, o si no, la página de la Cámara de Comercio también. Cuando pones Cámara de Comercio, aparece ahí en los primeros lugares y solo lo van linkeando. Es muy intuitivo el sistema para acceder a la compra. Bien. Ramiro, bueno, y en este caso, en este 2024, ¿con qué expectativa, no?, ¿qué consideran que se tiene que poner en escena en esta oportunidad? Obviamente que hay cosas que son de vieja data y otras por ahí que son un poco más nuevas. Sí, siempre un poco lo que quiero hacer, hincapié en mi presidencia, es hacer los reclamos donde el Estado realmente tiene las competencias y el productor no puede acceder, entonces siempre lo que pedimos es que se brinden las condiciones adecuadas para que los empresarios puedan producir. Después lo otro, el empresario bien sabe cómo hacerlo y tiene su herramienta, pero cuando hay dificultad en caminos, cuando hay dificultad en conectividad o las obras que se vienen realizando con buen pino, como son los acueductos, esas obras del sector privado no tienen manera de realizarlas sino a través del Estado. Así que un poco siempre haciendo hincapié en eso, que estén las condiciones dadas y que haya también un poco más de previsibilidad en la macro, obviamente. Bueno, a ver, ahora uno de los temas que está latente es el tema de la minería, que cada tanto suele estar esto de manifiesto, más allá de que Malargue siempre, de San Rafael, Alvear y Malargue, de los departamentos del sur provincial, siempre es Malargue más que nada, el que argumenta que el lugar donde viven y demás cuestiones se presta sin inconvenientes, sin tocar la 7722 para realizar minería. ¿Ustedes, no sé cómo están viendo esto, por ejemplo, ahora? No, ahora se está empezando a escuchar ruido que hay interés en ciertas explotaciones de la provincia, Malargue está en todo su derecho de querer hacer la actividad, porque Malargue tiene el potencial, Alvear no tiene el potencial minero y San Rafael tiene algo incipiente. Y nada, desde mi punto de vista, siempre que esté en el marco de la ley y cumpla con las normativas, es una actividad lícita. Tienen que estar los controles necesarios y siempre volviendo a lo mismo, respetando, estando en el marco de la 7722, que fue una ley que se consiguió allá por el 2007, lo que se solicitaba era eso, que en el cumplimiento de la ley, bueno, si los emprendimientos mineros que estén encuadrados de esa normativa, bienvenidos sean. A ver, pero dejan claro que Malargue tiene el potencial y Alvear no, dijo, si no escuché mal. Obviamente, nosotros en Alvear no tenemos minería extractiva como puede tener Malargue. Malargue sí, un reclamo de siempre que tienen petróleo, tienen minería, y un potencial dormido que tienen, y nada, es lógico que deseen activarlo. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con Ramiro Lavay, él es el presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear. Sí, presidente, bueno, ¿cómo están viendo también desde la Cámara el tema de, por ejemplo, la reforma laboral que en su momento el gobierno nacional impulsaba? Y bueno, ahora eso está medio ahí, stand-by, pero en algún momento se sabe que el gobierno va a volver a la carga por eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros lo vemos muy positivo, de hecho salimos con una nota apoyando y un poco haciendo esfuerzo en conjunto porque existe la nueva reforma laboral y sindical. Pensamos que las pymes, la potencia para generar trabajo genuino y calidad son de las pymes, y hoy las pymes no pueden contratar empleados, hay más de un millón de puestos dormidos ahí que con la reforma laboral podrían activarse y empezar a mover el motor productivo. Las leyes laborales han quedado totalmente desactualizadas en un mundo moderno que tenemos hoy y no acompañan las leyes para poder hacer frente a la demanda que hay. Así que es sumamente importante y nosotros apoyamos de lleno la reforma laboral. ¿La apoyan a la reforma laboral de principio a fin o más puntos que otros? Porque obviamente es muy amplio el proyecto. Obviamente es muy amplio y las leyes que van llevando de un articulado a otro, pero hay puntos básicos como es la desincentivación a los juicios laborales, de las multas, de los juicios laborales, evitar el intermediario judicial que por ahí una pequeña empresa se encuentra con juicios, que pueda hacer frente a los pagos que le tiene que hacer por despido a algún empleado, pero después las multas excesivas a veces que conlleva quedarse con la empresa. O sea que hay muchos puntos interesantes y debe reformularse obviamente teniendo criterio. Acá lo que queremos es que haya más trabajo, generar ese trabajo genuino y que se aumenten los poderes adquisitivos que hoy están realmente paupérrimos en muchos casos. Bien, perfecto. Sí, bueno, o sea que están expectantes, ¿no? Para ver qué pasa en definitiva con todo esto en el futuro cercano, digamos. Estamos expectantes, hay varios movimientos que se están gestando en apoyo a esta nueva ley y, bueno, está trabada ahí un amparo en la justicia. Bueno, como bien vos decís, expectantes a que eso se levante y pueda prosperar. Bien, bueno, dejando este tema laboral y volviendo estrictamente a la industria, a la ganadería, ¿no? Que por ahí son los temas también que se ponen de relevancia en el día de campo y después en la fiesta de la ganadería. ¿Cómo está hoy por hoy el sector industrial, el sector ganadero? ¿Por dónde pasan ciertas necesidades que están teniendo actualmente? Sí, mira, un poco como te decía anteriormente, es tener la previsibilidad de saber cuáles van a ser las reglas de juego a mañana. Veníamos de un gobierno anterior muy convulsionado, con escasísima previsibilidad, cero te diría, no sabía para dónde disparaba la liebre. Este gobierno por lo menos va dando una tendencia donde se quiere ir. Estamos viendo algo positivo, que es la apertura de mercados internacionales. Y bueno, eso conlleva a que en el caso de la ganadería, generar nuevos mercados. Hoy la ganadería en Argentina puede abastecer el mercado externo y el mercado interno tranquilamente en simultáneo, ¿no? Porque si habrán mercados internacionales, nos va a faltar carne acá en Argentina. Y todavía queda mucho potencial de crecimiento que se fue destruyendo a medida de las malas políticas que han habido. Se ha desensitivado la actividad y hemos reducido la cantidad de cabezas. Pero el potencial siempre lo tenemos. Presidente, bueno, ya que estamos con esto de la ganadería, por ejemplo, otro de los puntos que siempre se reclamó fue por el tema de la falta de conectividad, ¿no? En los campos, por ejemplo, que ha habido en la era en la que vivimos o encima. Es increíble, ¿no? Que a esta altura se siga estando atrasado en ese sentido. Me imagino que... No sé si le van a dedicar un párrafo aparte a eso también. Siempre se dedica un párrafo a la conectividad. Que la conectividad no solo requiere caminos, sino electricidad y comunicación. Hoy estamos con la antigua radio OHF comunicándonos como hace... Como el siglo pasado prácticamente. Pero bueno, se viene una nueva tendencia. Hoy ya hay equipos satelitales que se pueden adquirir. Así que yo creo que vamos a ir más por ese lado que lograr de parte de los gobiernos tener una conectividad más amplia en Mendoza en particular. Que tenemos una conectividad muy baja y muy escasa en el sector rural. Y eso quitan competencia a la actividad. Todo lo que sea unas buenas comunicaciones, unos buenos ingresos, podemos ser competitivos y más eficientes en los campos, por lo menos en los campos de secano, donde se hace la cría. Que hoy querés mandar o querés hacer engorre en un campo y un camión no puede llegar, imposible que llegue compañía hasta un campo. Entonces se va limitando mucho la actividad en ese sentido. Bien, ¿con quién hablamos? Estamos hablando con el presidente de la Cámara de Comercio, de General Alvea, Ramiro Aldabay. Sí, presidente, bueno, a ver, estaba bueno lo que marcaba del tema de la apertura del mercado interno también, que es una de las cuestiones que últimamente se viene hablando. ¿Qué le genera a usted o qué le diría para llevar tranquilidad también en cierta manera? Porque debe haber escuchado esto que voy a decir yo a continuación, de mucha gente que sostiene que cuando se abre esto de que se puedan traer productos de afuera para que haya mayor competencia, digamos, debe haber escuchado, digo, pero se perjudica a la industria nacional, por ejemplo, ¿no? Lo debe haber escuchado a eso. Seguro, lo hemos escuchado y en muchos casos, bueno, en muchos ítems estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que tiene que existir una competencia, o sea, el consumidor merece tener diversidad de producto, calidad y precio, pero también es cierto que no debe ser totalmente de manera indiscriminada, porque hoy la Argentina no tiene el mismo peso impositivo que pueden tener otros países competidores en ciertos productos. La carga impositiva nuestra es altísima, casi el 50% del valor de un producto es impuesto y por ahí otros lugares eso no lo tienen. Entonces, los industriales, los productores, produciendo y siendo eficientes son un Ferrari, pero si la carrera la tenemos que correr en una pista de tierra, no es lo mismo. Entonces, hay que ver ese tema, hay que ser medio finito para no caer en el generalismo y así perjudicar la industria nacional. Bien, perfecto. Pero bueno, pero van con buenos ojos en definitiva, digo, de esta apertura. Seguro, seguro, las aperturas siempre son buenas y siempre nos invitan a competir y a hacer cada uno en su actividad mucho más eficiente. Y siempre el que termina beneficiado es el consumidor. El consumidor que le brindamos mejores productos, mayor cantidad de productos, y bueno, ahí es donde también se compite por precio y por calidad. Pero vuelvo a insistir, compitamos en igualdad de condiciones. Todavía la Argentina no está del todo desarrollada para competir con otros lugares que sí tienen diferimiento de impositivo y no tienen la carga y el peso tributario que tenemos nosotros. Bueno, presidente, ¿están siguiendo en alvear también el tema del gasoducto Gas Andes? Que, bueno, estaba ahí, digamos, medio paralizado está en este momento, ¿no? Cuando parecía que el año pasado ya quedaba culminado. No sé si han tenido la posibilidad de hablar en estos últimos días. Sí, lo estamos siguiendo. Hemos tenido unas reuniones en San Rafael que nos invitó Omar Félix, el intendente, y la verdad es que tenemos una extremada precaución por el paralizamiento de la obra del gasoducto. Veníamos a un buen ritmo, creo que si no me fallan los datos, al 87,21% de concreción de obra y, bueno, se han parado los fondos y corre peligro la obra y la verdad es que los departamentos, tanto de San Rafael como de Omar Largo, estamos muy atentos a estos y viendo qué gestión es realizar para que no se detenga y pueda seguir avanzando, ya que estamos tan cerca de concretarlo. Una obra que, si no se hace, limita el crecimiento de los dos departamentos de una manera muy notoria. Eso nos genera mucha preocupación y estamos en contacto y con la visión de poder concretarlo y hacer todas las gestiones que sean necesarias. Sí, aparte, digamos, a ver, con el porcentaje de obra que tiene, ¿no? Sería un pecado que no se termine la obra. Es el tema, sería un pecado que no se termine, hay que ver que la obra la tiene que, lo que falta, tengo entendido que la disposición tiene que ser del Gobierno Nacional, que se ha firmado una adenda ya por septiembre del 2023, de una cuota que estaban quedando, pero bueno, no sabemos si va a llegar y si llega no va a estar actualizada desde el año, desde agosto del 2023 a hoy, obviamente los valores no son los mismos. Entonces, esa es la negociación que está trabada ahí y queremos que avance para poder concretar la obra. Bien. Bueno, Presidente, recordemos, día de campo, 6 de abril, dijo, ¿no? Día de campo, 6 de abril, que va a ser la antesala de lo que va a ser la gran fiesta, del 8 al 12 de mayo. ¿Y las entradas en la página de la Cámara de Comercio? La entrada, lo más fácil es entrar a la página de la Cámara de Comercio y ahí se limpian a la fiesta de la ganadería o directamente entrando a la página de la fiesta de la ganadería. Si no, en las instalaciones de la Cámara de Comercio o cualquier allegado que tengan, nos llaman por teléfono y les facilitamos la compra, eso no hay ningún problema. Presidente, buenas tardes, gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes y ha sido un placer charlar un rato. Conversamos con el presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, Ramiro Lavall.